Mi tristeza no es pasajera, traigo fiebre de la verdadera Y cuando llegue la noche, cada estrella parecerá Una lágrima, no me digas nada Quisiera ser como todos, pasar feliz por la vida O fingir que estoy siempre bien, ver el color de cosas como No me digas nada, que lo malo siempre pasa El futuro será bueno, todo pasa Cuando todo está perdido, siempre queda una salida Cuando todo está perdido, siempre brilla una luz Cuando todo está perdido, siempre queda una salida Cuando todo está perdido, siempre brilla una luz Cuando todo está perdido, siempre queda una salida Cuando todo está perdido, siempre queda una salida